Este miércoles se reunirán en La Paz, la dirigencia de los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera en el Tivni con Luis Felipe El Malco, además de otras organizaciones en los que se está buscando, es apoyo para evitar la realización de la obra en el Parque Isiboro Secure. Los indígenas que están en contra de la carretera por medio del Tivnis continúan movilizados. En la plaza principal la vigilia aún continúa y la recolección de firmas en contra de esta carretera también continúa. Los máximos representantes del sector ahora están buscando apoyo en la ciudad de La Paz. En este momento la Comisión Nacional de parte de la Ciudad Orgánica está preparándose para un viaje a La Paz para sostener una reunión, uno preparativo nacional. ¿Con quiénes van a reunirse? Específicamente la reunión se va a iniciar, digamos, se va a reunir con el más conocido, decimos Malco, ¿no? Felipe Quispe y con los demás divistas, otro dirigente de la ciudad de La Paz y de Achacachi y departamento de Cochabamba y de Tarija. Ahí se va a programar qué actividad llevar adelante de aquí para los siguientes puntos, ¿no? Para que hacer, digamos, se va a planificar a un cabildo, una marcha nacional. Para este sector de indígenas del Tivnis asegura de que la búsqueda de más apoyo de algunos políticos no va a generar poca credibilidad en su movilización. O sea que para empezar, todos los temas son políticas, ¿no? Toda la actividad que se realiza, digamos, en este país son políticas, pero no políticas partidarias como él lo maneja. Nosotros, digamos, los pueblos indígenas originarios de campesinos tienen su propia política, de manera que son organizaciones autónomas a políticas, se manejan de acuerdo a su estatuto orgánico. Mientras tanto, en el territorio indígena, algunas comunidades se han declarado en alerta y están en la expectativa de la convocatoria de alguna marcha de parte de sus representantes.